Proposiciones subordinadas verbiales consecutivas, indican la consecuencia y van introducidas por nexos, conjunciones como por lo tanto pues conque, que me encanta mi conque por consiguiente se lo decía mucho Felipe González por consiguiente entonces hasta el teore le da por algo te da por una palabra ya, vamos aprenden algo nuevo y ya lo tienen que decir por ejemplo vamos a poner un ejemplo me he roto una uña por lo tanto no voy a la fiesta la consecuencia de que me haya roto una uña es que no voy a la fiesta que pena vuelvo a repetir que es una oración nomás yo, sujeto omitido me he roto una uña he roto sería el verbo una uña, complemento directo y me, a mi mismo, el indirecto y por lo tanto no voy a la fiesta es una proposición subordinada adverbial consecutiva que hace función de complemento circunstancial consecutiva 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 por lo tanto sería el nexo esto no se analiza ni falta que hace no voy a la fiesta yo sujeto omitido te amo con la fuerza de los mares yo voy verbo no complemento circunstancial de negación a la fiesta no estoy analizando ni lo que es estoy poniendo la función y ya está complemento circunstancial de lugar repito la subordinada hace una función dentro de la principal y no se separa y no voy a la fiesta si no me voy a la fiesta ni lo he puesto ya porque es que ya está lo mismo pero lo voy a poner me he equivocado